Ahora, graveo eso, porque la me va a dar una sola hora. Si le digo que arribo a las 4, borracho, y le digo que no es que ha vingut un helicóptero... ¡Ah, hombre, venga! Lo que pasa es que a Tarísima hay compresado. Es medio campo. Estaba yo con el balón a punto de esto y se pone en medio. ¿Me has dicho 50? ¡Esta no me, esta sí que no me la trago! ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chuta y pita